... Ya en la calle Cristo Consuelo se está realizando el... primeramente se hizo la limpieza del lodo y luego por autorización del señor alcalde se está colocando un material mezclado con arena de mar para ver si se le quita un poco la plasticidad del material para ver si así dura un poco la temporada de lluvia De aquí pensamos cruzar a los callejones anteriores que se limpió el lodo haciendo el respectivo cambio de material y haciendo la compactación, hidratación y todo lo que se debe hacer técnicamente Con el mismo material se piensa seguir trabajando Estoy contento, tengo aquí mi telcito estoy contento que están arreglándolo Como digo, para ver si en este mes cualquier cosita lo cae del turismo, estoy muy agradecido por aquí este sector Le agradezco al señor alcalde que me ha venido a arreglar esta calle para hacerle un pequeño fiesta al Cristito Consuelo Muy contento, muy satisfecho, es una gestión que se hizo y el municipio nos aprobó de buena voluntad Es una obra muy buena, le digo, que todos esperamos Esto que estamos viendo ahorita es lo que el pueblo quiere El adelanto del barrio Cristito Consuelo El barrio Cristito Consuelo es un barrio que merece Ahora ya tenemos una calle digna, digna de caminar Sea a pie o en bicicleta o en moto Todos estamos muy contentos, como les digo Hicimos una gestión en la alcaldía Es la satisfacción como morador de Puerto López del deber cumplido Y yo personalmente, que vivo aquí ya muchos años estoy contentísimo Más que satisfecho, le digo de ver que nuestro pueblo avanza